Hay una visión que les quiero compartir, donde me muestran, está la Tierra como está el día de hoy y de repente se desprende y se hacen dos tierras, no la mitad y la mitad. Se generan dos tierras en dos realidades distintas, en dos líneas paralelas del tiempo, donde una entra en este estado armagedónico y la otra entra en un estado de evolución y conciencia brutal. Aquí es, ¿en cuál te vas a plantar tú? Hola Gwen, ¿cómo estás? Muy bien Hugo, muchas gracias. Muchas gracias por haberte unido a este propósito de subir estos tres videos al canal para que la gente se una al evento del 16 de marzo, donde vas a estar en México junto a los tres guías, junto a Aileen y junto a Febe. Entiendo que todos son canalizadores y yo antes quería preguntarte para empezar, ¿cuál va a ser tu aporte a este evento? ¿De qué se trata? Vamos a estar en contacto con los hermanos solémicos, que son mayormente a quienes canalizan, aunque en realidad canalizan a muchos seres, tanto desde trascendidos hasta hermanos estelares, seres de luz. Pero esta vez los solémicos son los que van a estar un poco a cargo, vamos a estar trabajando con ellos y junto conmigo va todo el grupo de sanadores de arcanos, van a estar realizando sanaciones en vivo, ahí en físico. De hecho, creo que ya estaba casi la agenda llena. Van a haber seis de nuestros sanadores sanando ahí, están a cargo de Alma Martínez y pues bueno, probablemente tengamos más sorpresas de lo que me puedo imaginar, porque sé que van a haber algunas cosas que yo no tengo preparadas y que por ahí estarán sucediendo. Perfecto. Bueno, justamente a ti que te quería preguntar sobre el tema de la transición, de la nueva humanidad y de todo lo que ya sabemos que es el gran tema, ¿ok? Para mí es muy importante, Gwen, que nos expliques un poco de qué se trata la situación que hay, de que van a haber almas donde ya necesitan realmente una ayuda y que lo van a venir a buscar y se los van a llevar. Y por otro lado hay unas almas jóvenes que se van a quedar aquí porque se van a alinear con la vibración y no van a necesitar que los saquen, ¿no? Entonces yo quiero saber, por ejemplo, por un lado, ¿cómo ayudamos a estas almas más viejas que se van a, que lo, si ese es el término, que los van a rescatar y cómo ayudamos a los que se van a quedar aquí? Ok. Para poder responder tu pregunta, hay que conocer las dos leyes máximas bajo las cuales se rige todo el universo. La primera es la ley de libre albedrío. La segunda es la ley de la basta y no cuida. Por eso cuando las personas ya tienen esta idea de, no, a mí me hicieron venir, yo estoy esclavizado, no tienen idea de lo que están hablando. Porque la ley de libre albedrío no puede ser violada por ninguna razón. Bajo el plan prenatal todos decidimos venir. Que nos dejamos convencer, que venimos porque se nos pegó la gana, porque nos gusta darnos la vuelta por aquí, que venimos a ayudar, pero todos, todos al final tomamos la decisión. No hubo nadie que no lo hiciera bajo su libre albedrío. Esa es la primera. La segunda es la ley de la basta y no cuida. ¿Qué significa la ley de la basta y no cuida? Significa la intención de evitar el conflicto. Entonces, cuando alguien está transgrediendo la ley de la basta y no cuida o la ley de libre albedrío, entendiendo siempre que la ley de libre albedrío va por encima, en ese momento es cuando se puede intervenir. De otra forma no se puede intervenir. Te voy a explicar cómo es que los arcanos encarnamos, por qué estamos aquí y qué tiene que ver esto con la transición y con estas dos leyes que te estoy mencionando. Hace 503 años terrestres hay una reunión que se llama la cumbre de Andrómeda, que sucedió en Andrómeda, donde estábamos diferentes patrullas estelares que estábamos a cargo de estar en supervisión justamente de estas y más leyes que existen. Y en ese momento, dentro de la agenda de esa reunión, hay un ser a cargo de nosotros que dice en ese momento, los seres humanos no van a lograr el cometido de pasar a la transición. ¿Por qué? Porque todo el universo está en esta transición. Lo que pasa es que la Tierra, entendamos una cosa, el universo entero está girando acá. La Tierra empieza por una situación experimental para resguardar al resto del universo de ciertos seres que todavía están aquí. Entonces, viene de alguna manera un bloqueo en nuestra conciencia y un bloqueo en nuestra visión, por lo cual la Tierra se queda vibrando en 3D cuando el resto del universo está en la cima. Ok. ¿Vale? ¿Qué está sucediendo ahorita? Que es momento de tirar el velo y que nosotros regresemos a la frecuencia que nos corresponde. ¿Vale? ¿Qué sucede en esta cumbre? Dicen, llevamos ciclo tras ciclo tras ciclo humano y de la Tierra, porque entendamos que la Tierra no lleva los años que entendemos que tiene. Este es el último ciclo, pero en realidad cuando se ponen a investigar un poquillo más, no hay ni siquiera que rascarle tanto. Empiezas a buscar un poquito más y te encuentras en Calgary, Italia, los restos de los gigantes, la era de los gigantes. Entonces, todo está ahí, toda la información está ahí, ¿vale? La erosión de la Esfinge no es a través de una erosión por aire y por tierra, es una erosión acuática. O sea, estamos hablando de que antes de que pasaran ciertas cosas, había otras que ya habían ocurrido en otros ciclos. Que claro, pues hay muchos intereses por los cuales no salen a la luz. Entonces, en esta cumbre de Andrómeda nos dicen, el ser humano no va a lograr el nivel de conciencia y vibración que se requiere para entrar a la 5D. Entonces, pues, fin de la historia, pasemos al siguiente punto. Así, así fue. Y en ese momento nos paramos varios y dijimos, ¿cómo? No, a ver, espérate. Y estamos hablando de que era nuestro superior. Y en ese momento dijimos, ¿no cómo que los vamos a dejar perecer? Sí, pues es que ya, suéltenlos. O sea, sí están muy bonitos los humanos y lo que quieran, pero no dan el ancho. O sea, se siguen peleando por tonterías, no le dan valor a lo que realmente tienen, gastan su energía en conseguir objetos, en conseguir situaciones, estatus, que no tienen ningún sentido. O sea, su nivel de conciencia es completamente absurdo. Y bajo ese nivel de conciencia no se puede generar una vibración mayor. Pues nos pusimos rebeldes. Y dijimos, pues no es muy importante. Y vamos a seguir apoyando porque, al fin y al cabo, esa es la razón por la cual existimos. Porque nosotros hicimos una promesa de cuidar a todos, sin importar en qué planeta estuvimos, bajo qué nivel de conciencia y bajo qué situación. Cuando te refieres, discúlpame, para entender, cuando te refieres a nosotros, te refieres a los arcanos, que ese fue el nombre. A los arcanos, correcto. Ellos están aquí para ayudar a todas las civilizaciones que se tardan en entender. Correcto. De hecho, el comando arcano es una parte, porque en ese momento hay una división. O sea, nosotros éramos parte de la confederación galáctica. Nosotros estábamos en patrullajes y en ese momento hay una división. No es que estemos como tal peleados con la confederación. De hecho, ha habido arreglos. Nos hemos hermandado de cierta forma. Y es que entendemos las razones también de ellos. Decían, es que, o sea, vamos a poner más recursos otra vez, otra vez nos vamos a meter. Y ya no hay, o sea, tenemos que soltar ese apego. Entonces, no es que estemos peleados con la forma de pensar de la confederación. Simplemente, para nosotros no era la vía correcta. Entonces, en ese momento nos dicen, no pueden entrar porque no pueden violar el libre albedrío. O sea, por eso es que las naves no se muestran todo el tiempo. Las personas que han sido abducidas, ojo, hay unas cuyas memorias han sido implantadas. Ok. Las cuales ni siquiera han sucedido. Ok. De esto, por ahí les dije, si quieres, luego te lo mando para que lo pongamos en los comentarios, donde lo pueden encontrar. Pero hay muchas, mucha información al respecto. De hecho, hay una persona que estuvo trabajando en la NASA, ahorita se me fue el nombre, te lo voy a pasar, que tiene todo un, una cátedra. Creo que son tres episodios donde él habla de esta situación donde se implantan esas abducciones. No existen para que las personas tengan miedo, miedo de los hermanos estelares. Entonces, cuando nos dicen, ustedes no pueden bajar porque van a violar la ley del libre albedrío, no podemos entrar. Por eso cuando están hablando de que las naves van a venir y van a rescatar, es que no existe una misión de rescate como tal. Ok. Vale, esa es la primera parte. ¿Sabes que alguien me dice, sí, es que van a venir a rescatarnos? No están entendiendo nada. O sea, he perdido amistades por esto. Sí. Entonces, nos dicen, no van a poder apoyarlos porque no pueden violar la ley del libre albedrío. Y entonces, les decimos, sí, sí hay una solución. La solución era encarnar. Y en ese momento es cuando perdemos toda credibilidad. Nos dicen, ¿cómo van a encarnar? O sea, ¿saben lo que significa encarnar como humanos? El dolor que van a experimentar. O sea, antes de cumplir los 18 años ya van a ir vivos y ustedes se van a ver suicidados. No van a poder con ello. Por ser tan puros. Es que es como la... Ojo. La experiencia humana es dura. Es fabulosa. Pero es dura, dura. O sea, en cuestión del dolor que se experimenta, que no... Los solémicos le llaman la infrasolaridad. Quiere decir todo aquello que está por debajo de la luz. Ok. En la Tierra hay muchas cosas por debajo de la luz. Muchas. Incluidos muchas emociones, muchos sentimientos, muchas acciones. Entonces, claro, hay infrasolaridad en todo el universo, ¿no? O sea, la misma fuente tiene infrasolaridad. Ok. Porque si no, no existiríamos. Y no habría opción de evolucionar. ¿Hacia dónde evolucionas y ya todo? Fuera perfecto. O sea, no hay para dónde. Por eso la misma fuente se genera a sí misma. Esos episodios de infrasolaridad para tener hacia dónde evolucionar. ¿Vale? Entonces, pero claro, no son los niveles de infrasolaridad que se manejan acá abajo. Entonces nos decían, es que el dolor por el que van a pasar es brutal. Van a caer en adicciones, van a caer en depresiones, en ansiedades. Muchos de ustedes se van a suicidar. Pensemos que no se suicidan. Dentro de todas esas adicciones, para salir de ellas va a ser bien complejo. Pensemos que logran salir de ellas. No se van a acordar a qué fueron. Porque no pueden bajar con la memoria de esto. Tienen que bajar como cualquier otra alma a generar un proceso de evolución propio, bajo el cual parte de la misión de su propia evolución va a ser justamente generar este nivel de conciencia. Y nos dicen, pensemos que se llegan a acordar. No se van a encontrar entre ustedes. No hay forma de que se puedan encontrar entre ustedes. Pero pues, no somos seres tan, tan tontos. Y entonces, lo que dijeron fue, y ahora sé que no fui la única. Antes conocía la historia mía. Ahora sé que hay otra personita por ahí que hizo el mismo pacto. Donde dijimos, a ver, tú vas a estar frente a cámaras. Y entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a improntarte un pedazo de nuestra propia esencia. Para que cuando nosotros te veamos en esos videos, en esas entrevistas, resuene algo tan fuerte que necesitemos contactarte. Y así ha sido, ¿eh? Las personas me hablan y me dicen, no sé qué hiciste, pero es que era hipnótico lo que estabas haciendo. Entonces, me han inventado que si jalo, le quito la energía a la gente con los ojos, que si tengo demonios pegados. O sea, todo, yo todo lo tengo, todo lo hago y todo lo soy. No sé a qué hora me da tiempo, pero... Y entonces, así es como decidimos encarnar. Y de hecho, la mayoría de los arcanos y de las semillas estelares en general, lo platicaba con Víctor. Tuvimos problemas al nacer. Casi, casi todos nos quedamos antes de poder encarnar. Ya sea, por ejemplo, mi mamá tuvo un mioma tan grande que creció el tamaño en el que crecí yo. Y le habían dicho, o te mueres tú o se muere tu hija. Y ahí estamos las dos. Aquí seguimos. Pero muchas personas les pasó o que eran siete vecinos o que tuvieron las mamás hemorragias y ya se estaban quedando. Que si no habían llegado al hospital, que si se fue la luz en el hospital. Hay historias, las que quieras. Entonces, sí, la mayoría de los arcanos experimentaron un proceso extremadamente doloroso. Experimentamos un proceso extremadamente doloroso en nuestras vidas. ¿Para qué? Para no violar la ley del libre albedrío. Entonces, regresando a tu pregunta, no hay misión rescate. La misión rescate, somos todos los que estamos aquí. Si hay arcanos fuera de la encarnación, sí. Tenemos patrullas que trabajan con nosotros, que son arcanos que están fuera de la Tierra en la 5D. Sí, que están inclusive en otros planetas también. Entonces, si no solamente somos los que estamos encarnados, sabemos muchos que nos están apoyando, pero volvemos a lo mismo. Todos bajo el libre albedrío. De hecho, nosotros mismos como arcanos, cuando requerimos un apoyo, por ejemplo, un resguardo de un avión o un resguardo de una casa o apoyo en un momento difícil, tenemos que solicitarlo. No es que lleguen de repente y ya nos saquen. Es que tenemos que solicitarlo. ¿Vale? Esa es la forma. No se puede hacer al revés. O sea, no van a estar vigilándote para ver cómo te echan la mano. A mí me encanta saber eso porque en este tema de la espiritualidad y cómo manifestar nuestra vida y todo, siempre hablan de, por un lado, aprender a ver las señales. De que si te estás dirigiendo bien a la meta. Pero por otro lado, la gente dice, ah, pero es que si se me pone un obstáculo, es porque mis guías no querían que yo fuera hacia ahí. Es que no intervienen de ninguna u otra manera. ¿Verdad? No. Qué bueno. Y te quería consultar algo. Cuando tú hablas que viene, o sea, que la necesidad de encarnar para poder ayudar es inevitable. ¿Se trata de que tú vienes a compartir el mensaje o hay un trabajo más allá de poder estar aquí? Es compartir el mensaje, es apoyar a las sanaciones, hacer que las personas volteen a ver hacia otro lado, al mostrar que hay otro camino, que hay cosas que existen, que me dio mucha razón, amiga, te voy a poner un ejemplo. Le hablo un día, súper emocionada, y le digo, ¿qué crees que ya aceptó el Congreso Mexicano que sí existen los aliens? Y me dice, o sea, están aceptando lo que siempre fue existente y que lo vimos siempre y que estaba enfrente de nuestra nariz todo el tiempo. Y me dice, guau. O sea, ¿me explico? Porque es tan lógico y tan observable. O sea, Hugo, tú te puedes hablar con 10 personas en una mesa, y por lo menos de esas 10 personas, 8, si empiezan a hablar de temas de fantasmas, de extraterrestres, de ovnis, de que sí hubieron viajes astrales, que por lo menos 8 te van a decir, a mí me pasó esto, yo vi algo súper raro. Y van a ver por lo menos 2 que van a decir, yo no sé, yo no veo, yo no vuelo, yo no siento, yo... Esos son los proyectados. ¿Qué significa? Los proyectados son aquellos... ¿Has visto la película de la Matrix? Claro. ¿Te acuerdas de los agentes MIG? Claro. Esos son los proyectados. ¿Programas falsos? Son programas, pero son programas no solamente generados por la Matrix, sino por nosotros mismos. De repente empiezas, yo quiero una pareja que sea así y así y así, y quiero una pareja que sea así y así y así. Qué loco, claro. O quiero una experiencia que sea así y así y así. Y de pronto, la primera vez que me lo dijeron, hice la misma expresión que tú, dije, nah, ahora sí, o sea, los dolémicos andan echándose polvo de estrellas porque esto es una fumadera. Misma semana veo tres personas en tres canales diferentes hablando de lo mismo. Dije, guau. Entonces, sí, los proyectados se van a negar a ver este tipo de información. Les va a molestar escucharla. En cuanto tú les empiezas a decir, no, es que mira que yo he estado meditando y me siento súper... ¿Por? O sea, no, esas son tonterías. Eso es del diablo. Son personas completamente adoctrinadas. Pero no es porque ellos puedan salirse de ahí. Es que son parte del programa. Pero bueno, eso quiere decir que no tienen alma. No, no tienen alma. Son cuerpo físico y energía. Nada más. Ok. Que los sanos. No están en un proceso de evolución. Claro, claro. Están aquí, como estemos nosotros. Ellos, nosotros decidimos si se van a seguir proyectando o no. Qué interesante. Entonces... Pensemos en esto. Por ejemplo, estás tú en un proceso de evolución de dejar de conmiserarte. Y estás pensando. Es que tengo que dejar de conmiserarme. Es que tengo... Es que no... Es que sí siento pena por mí. Es que no soy capaz. Pero a la vez sí quiero cambiar. Y entonces te encuentras a un proyectado que tú mismo estás proyectando. Bajo lo cual, volteas a ver la situación de aquel que estás proyectando comparada con la tuya. Y te das cuenta que no tienes nada de que estarte quejando. Ese es el tipo de proyecciones que hacemos. Ok. O necesito una pareja narcisista. Que ahora están tan de moda. Necesito una pareja narcisista para hacerme recapitular mi amor propio. Proyecto a la pareja narcisista. Increíble. Hay muchos parejas que han tenido proyectados. A mí me encanta conocer el videojuego. ¿Sabes? A mí me encanta cada vez saber más sobre cómo es que funciona el videojuego. Pero ¿sabes que hay una pregunta que te quiero hacer? Que también es personal, Gwen. Porque yo entiendo que mi misión también es ayudar a los jóvenes que se van a quedar aquí. ¿Ok? Entonces, yo quiero saber, por un lado, porque es que hay una frase que te la voy a repetir porque la anoté aquí abajito. Que tú dijiste en una entrevista impresionante, que tiene como un millón de visualizaciones ya, que te aplaudo por eso. Que dice, no hay nada más terrible que buscar ser aceptados en una sociedad que está profundamente enferma. Por lo tanto, mi cuestión, porque a veces he pensado una cosa y otras veces he pensado otra, es ¿el camino es en sociedad o es individual? ¿Tenemos que formar una nueva sociedad para dejarlos aquí los que vienen o tenemos que crecer individualmente? Es que son ambas. O sea, tengo que empezar por lo individual. Te voy a poner un ejemplo. Las personas que ingresan al grupo de arcanos. Y justo ayer hablaba con los iniciados de esto. ¿Por qué nosotros no empezamos por, mira, que aquí eres importante, que aquí eres grande? Claro, te damos una gran bienvenida porque nuestra alma resuena cada vez que se integra alguien al grupo. Ya sea porque sean arcanos que encarnaron desde afuera o porque son seres humanos que se están uniendo a esta revolución del concierto. Claro que resuena, claro que nos mueve cada célula porque es parte de lo que venimos a hacer. Pero tiene que haber primero un periodo. Pensemos en un bebé. Cuando un bebé se está gestando, no está fuera de la madre, viendo a ver a quién saluda y con quién se va de fiesta. O sea, tiene un periodo de resguardo. En ese periodo es un periodo de formación. Por eso es que la gente cuando empieza a despertar dice, me aislé. Es que de pronto dejé a la gente, dejé a mis amigos, dejé a mi familia. Por alguna razón necesito estar solo, sola en mi casa. Es ese periodo donde volteo a ver para empezar que existo. Esta es la primera parte del despertar y es de las más duras. Nosotros entendemos que existimos a través del otro. Y suena una tontería. ¿Cómo no voy a saber que existo? Ha sido una duda existencial que han tenido los filósofos desde el principio de los tiempos. ¿Por qué decía Descartes, pienso, luego existo? Fue la respuesta que se dio. Ah, pues si pienso, pues entonces existo. De alguna manera tengo que darme cuenta que aquí estoy. Entonces, nosotros nos damos cuenta que existimos porque la persona me dice que soy bien buena gente, porque la otra persona me dice que soy de esta manera, porque soy inteligente, o por el contrario, me dicen que soy el perdedor, el incapaz. Y entonces me genero una personalidad bajo la cual creo que existo. Pero a través de los ojos del otro. Cuando hay un cambio en ese entendimiento, en ese autoentendimiento a través del otro, desde lo positivo a lo negativo. El otro día hablaba con una persona y me decía, es que mi papá tuvo problemas de alcoholismo, nunca me volteó a ver, siempre estuvo súper mal. La relación era completamente distante porque él no estaba presente, no era un mal padre. Pero pues, cuando llegaba en esos estados, yo prefería esconderme y la mayoría del tiempo él estaba fuera. Y de pronto llega una pareja a mi vida, que me cuida, me protege, ve por mis hijos. Y cuando me dice que está enamorado de mí, yo lo hago a un lado. Claro, me vas a hacer perder la identidad que tengo de no ser vista, no ser ayudada, no ser apoyada. Ya entendí que soy yo y a través de esas ideas ya me di cuenta que existo. Pero tú vas a venir, me vas a cambiar la historia. No, espera, porque voy a perder mi capacidad de entender que estoy aquí. Y entonces, si no estoy aquí, ya me morí. No me quiero morir. Entonces, eso es el entender primero que necesitamos, a través de este estado de conciencia, salir de la necesidad de que el otro me diga por qué es que estoy existiendo, que me dé razones para saberme que existo. Necesito retirarme para entonces entenderme que sí existo, pero a través de mis propios parámetros y de mis propios puntos de vista. Empezar a hablarme a mí. O sea, hay gente que le digo, tú hablas contigo y me dicen, no, tienes más de 20 mil conversaciones contigo diario. Y no te has dado cuenta que tienes una. No, yo no hablo conmigo. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta que existo si ni siquiera me doy cuenta que hablo conmigo? Entonces, en este estado de conciencia, lo primero es, me alejo, me entiendo, me autosustento emocionalmente, que es lo que hacemos justo en el proceso de iniciados en el grupo. Rompe todo. Tenemos varias psicólogas y me dan mucha risa porque les digo, estamos yendo en contra de todo lo que te dijeron en la facultad. Estás haciendo pedazos. Toda mi licenciatura la acabo de mandar algo de basura. Porque es despersonifícate. Saca el personaje. No seas el personaje. Entiende quién eres fuera del personaje. Y le damos unas al personaje. Son cosas bien sencillas que hacemos, pero que duelen. Y que te meten en el estado de, pero es que yo tengo que defender a este personaje. No lo necesitas defender. Suelta a tu personaje un ratito y date cuenta que eres más que el personaje. Entonces, ya que haces este proceso y que ya te entendiste que existes y que ya te ves de otra manera, ahora sí, ve y comparte con una comunidad. Ve y apoya a otros. Ve y enséñales lo que tú aprendiste. Diles, mira, acá está la herramienta. Mira, tengo esta para prestarte. Tengo esta. Mira, también puedes utilizar esta. Pero si tú no has trabajado las herramientas primero en ti, vas a apoyar a formar una comunidad. ¿Bajo qué parámetros? Bajo lo que has vivido siempre. Bajo lo que no has experimentado. Bajo lo que no te has permitido experimentar. No, el generar comunidad requiere salir de ese set de programas. ¿Por qué no son? Son un montón los que traen. Entonces, te quería preguntar. Eso quiere decir que nuestra solución es, claro, por supuesto, primero arreglarnos, crear valor en nosotros y después ir a aportar. Por lo tanto, crear nuevas comunidades como las que se crean en Instagram. El típico nombre de redes sociales y crear comunidad. Esa es la solución. No hay más. De alguna manera, solamente que hay que tener cuidado de dónde nos estamos y cómo nos estamos involucrando. Porque aquí hay algo bien importante, Hugo. Hay muchos falsos profetas. Cuando me lo explicaron, de alguna manera inclusive me dolió porque había muchas personas que yo seguía que te hablan, sí, de la conciencia y sí te hablan desde el despertar y sí te hablan del montón de técnicas, pero te hablan desde el miedo. Claro. Y cualquier cosa que alguno de nosotros genere para bajar la frecuencia, para entrar en estos estados de infrasolaridad, el miedo siendo el más básico de todos. Porque ese es el programa básico del ser humano bajo el cual siempre nos han tenido sometidos. No es que estén violando nuestro nivel veredrío, es que te están diciendo, Hugo, viene un cometa y te tienes que meter bajo tierra porque si no, no vas a sobrevivir. Claro, se enciende el cerebro reptiliano, entra mi estado de supervivencia, todo lo que da y en ese momento ya no pienso, solamente estoy tratando de subsistir. Como no entendemos ni siquiera cómo funcionamos nosotros, los de allá afuera sí se dieron la oportunidad de ver cómo funcionamos. No te están diciendo, a fuerza te tienes que meter y mira que te vamos a... No, te están diciendo, decide, quédate afuera y que te aplaste el cometa o métete bajo tierra. Y tú bajo este estado de estrés, este estado alterado de conciencia, vas y te metes. Y luego decimos, no, es que están utilizándonos. No, no. Sí, sí, comprendo. Están dando la opción y tú te estás metiendo. Entonces... Porque no pueden afectar la ley, ¿verdad? No pueden afectar la ley del libro veredrío. Entonces siempre es como una, como una... Bueno, lo que pasa es que sus estrategias han sido tan buenas que ya las sabemos. A mí a veces hasta me aburre ya un poco hablar de eso porque entiendo que es religión, entiendo que la economía, después la OMS y todas sus grandes estrategias. Entonces, bueno, quiero hablarte, quiero preguntarte un poquito porque no sé mucho sobre este tema. Cuando tú dices que vienes de que eres parte de los arcanos, ¿verdad? Esto quiere decir que tú no habías venido para la tierra nunca. No, sí. Sí he tenido varias encarnaciones. Es que, a ver, ojo. Esta parte también es muy interesante. Que a muchas personas sé que no les va a gustar, pero es que las almas vivimos una vez. Pero, por eso les digo no les va a gustar, pero tenemos las memorias. Entonces, por ahí, ahí se me fue el nombre del Estefano algo. Ah, sí, 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 el argentino. Estefano, ajá. Él lo explica más o menos parecido a lo que voy a explicar. O sea, recuerda esta ley. Como es arriba, es abajo. Esto lo explican en el Kivalian, ¿vale? Como es arriba, es abajo. Como es afuera, siempre es lo mismo, ¿sí? Entendamos cómo se genera un feto, ¿vale? Una célula espérmica, una célula que es el óvulo. Y en ese momento, esperma y óvulo generan una célula, ¿vale? Estamos hablando de solaridad e infrasolaridad, de lo que hablábamos al principio. Y juntos generan vida, ¿vale? La vida necesita un proceso de evolución, por eso es que siempre tienen que haber los dos. Se genera esa célula. ¿Qué pasa cuando el embrión comienza a desarrollarse? Empieza con una célula y luego, ¿qué pasa? Más células. Se vuelven dos y dos se vuelven cuatro. Lo mismo pasa con las células sálvicas. Se generó una que cuando decide encarnar, ese es el espíritu. Ah, ya sé, ya entiendo. Cuando decide encarnar, genera dos almas que tienen el recuerdo, la experiencia y la genética solar y infrasolar del espíritu. Y entonces bajan, encarnar, para resolver el, es un poco complejo, bueno, complejo y no. Es el karma de origen o el pecado original, ¿vale? El karma de origen, ¿qué significa? La fuente decide a sí misma generarse un espíritu, una experiencia para poder evolucionar. Y entonces se genera un espíritu que se va a llamar Hugo, ¿vale? Y se genera a sí misma una experiencia que se va a llamar Hugo. Y entonces de ahí salen dos almas. Y esas dos almas van a tener dos experiencias. Terminan su experiencia evolutiva y van a enviar la información hacia el espíritu, ¿vale? Pero claro, se queda esa memoria ahí. ¿Y qué hacen estas dos? No, no he terminado de evolucionar. Bueno, me genero otras dos. ¿Va? Y entonces esas dos bajan y recuerdan, claro, en mi vida pasada fui sacerdote. En mi vida pasada fui guerrero. Sí, porque eres un clon de. Y por eso es que traes todas las memorias y toda la información de esas vidas pasadas. Cuando Matías Estefan se escuchó. No, pero entonces en todas esas vidas seguimos enviando información. Ese es el propósito, ¿no? Claro, claro. Y de hecho tú, es más, sale en la serie de Avatar de Anka, el último guerrero. Cuando habla con sus espíritus guías. Ok. Perdón, con sus versiones pasadas. De la Avatar. Tú puedes hablar con sus versiones pasadas. Tú puedes hablar con esos avatares pasados. Puedes tener conocimiento. Puedes preguntarles, oye, ¿en qué nos equivocamos en tu momento de tu escena? No, pues es que mira, yo no logré esto y esto. Yo he tenido comunicación con algunas de ellas y hubo una muy fuerte en esta encarnación. Donde más allá de una tristeza, sobre todo, digo, eres muy joven, pero el año 35 para las personas es muy complejo porque hay, cada septenio tiene sus cosas. Pero el septenio, cuando tú cumples 35 años, haz de cuenta que te hacen un reset brutal. Vuelte a saber todo lo que ya lograste. Vuelte a saber lo que no has logrado. Y mucha gente perdemos el sentido de vida en ese momento. Ok. En ese momento, yo llego con mi terapeuta y le digo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya tuve hijas, ya tuve empresas, ya logré, ya me caí, ya estuve en la banca rota, ya fui pobre, ya fui clase media, ya fui clase mejor. O sea, ya hice todo lo que tenía. Ya no quiero estar, ya acabé. Antes de la conciencia de lo de los arcanos. Y en ese momento ella me dice, bueno, y hace un proceso muy lindo conmigo porque ella, además de ser psicóloga, pues bueno, tiene un montón de terapias alternas que utiliza. Y hace un proceso donde yo me reúno con mi versión anterior. Y es bien chistoso porque tenemos este concepto. A muchas personas nos decimos, ¿por qué siempre me dicen por este nombre si ni se parece al mío? ¿Por qué me repiten si me repiten? ¿Por qué traes esa vibración? A mí siempre me han dicho Nancy. Yo decía, pero ¿por qué a mí se parece tanto a Nancy? Pues hablo con Nancy. Y Nancy me dice, pues es que me colgué en la vida pasada. Y traes un montón de memorias de suicidio de un montón de vidas anteriores. Y en ese momento es donde a mí me cae el veinte. Me dice, si alguien lo puede lograr, eres tú. Es momento de romper con eso. Pero yo traía esas memorias de intención de suicidio desde los doce años, supongo. O sea, no era la primera vez. Y volvemos a la historia de él, les va a doler encarnar. Pero aquí hay algo bien interesante. Recordemos que no solamente estamos generando encarnaciones en la Tierra. Es que a la par hay otras memorias de otras células álmicas que vienen del mismo árbol que nosotros, que están en Andrómeda, que están en la Orbe de Santo Antoán, que están en las Pleiades. O sea, estamos en todos lados. Y estamos recibiendo información constantemente de todas esas versiones. Yo siempre he tenido... Dime, además, además. Además, recordando que el tiempo no es lineal. Entonces, muchas de esas vidas pasadas siguen activas. Por eso es que cuando tú... A mí me da risa porque los psicólogos ni siquiera entienden lo que están haciendo. Cuando tú llevas a una persona, a una memoria pasada y entra en shock porque no quiere recordar, porque es que todavía está sucediendo en un momento de una parte de esa línea de tiempo. Sigue activo. O sea, no... Mucha gente dice, bueno, ya pasó. No, no ha pasado. Sigue sucediendo una y otra vez hasta que tú regreses y lo cambies. El significado del trauma. El significado del trauma. Cuando tú resignificas. Es correcto. Cuando tú haces eso, cambias tú, 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 toda la línea del tiempo. El círculo del tiempo. Y ahí viene el proceso de evolución. Y en ese momento tú... De hecho, es como un ocho. No es tanto un círculo, sino es como un ocho. Empieza el proceso. Lo trabajas, lo trabajas, lo trabajas. Lo entiendes, lo trasciendes, lo subes al etéreo para que suba la información. Regresas y comienzas un nuevo periodo evolutivo. Qué bonito, qué bonito. O sea, a mí me encanta darme cuenta de estas cosas y obviamente con ustedes, cada vez que tengo una conversación con alguien como tú, me alivia mucho. Yo siento que siempre termino aliviado más que con preguntas, ¿sabes? Y eso me encanta porque en alguna etapa de mi vida, en este, como tú decías, que el primer paso es quedarse solo, tenía más preguntas que sentirme aliviado para nada. Entonces, bueno, aún así yo tengo muchísima curiosidad de que tú nos hables de lo siguiente. Si tú me dices que tú viniste con un propósito muy claro, porque en este canal y mi comunidad hablamos mucho sobre el propósito, ¿cierto? Entonces, tú me dices que viniste con un propósito muy claro, pero ya fuiste humana también. Pero eso quiere decir que tú cuando estabas allá, que ya tenías como todas tus cosas solucionadas, se supone, ¿no? Porque allá como que no, bueno, digamos que está mejor, pero no, ajá. ¿Qué es ese allá? Porque entiendo que hablamos de naves, hablamos de planetas, hablamos, y yo al final no sé qué es ese estar allá. ¿Sabes? Entonces, dame contexto. ¿De qué se trata estar allá? Porque sí entiendo también que aquí se habla de carne, allá no se habla de carne, o sí estamos también en cuerpo físico. No, sí, dependiendo de la dimensión en donde estés, sí, sí hay seres encarnados. No bajo la misma densidad, aquí la densidad es fuertísima. Ok. Pero sí, claro, o sea, los puedes tocar, por supuesto. Hay una canalización muy graciosa, creo que está en Instagram todavía, donde llegan los hermanos Urma, están canalizando y nos dicen, a los que están aquí presentes, les vamos a recordar que tienen una parte de origen Urma. Que yo siempre negué, yo dije, no, yo no soy Urma, sí, tengo una parte de Urma. Y nos dicen, durante esta semana, nos vamos a presentar de diferentes maneras, donde no les va a quedar la menor duda de que estamos presentes. Subieron personas desde que estábamos hablándolo y empezaban a escribir, se acaba de meter un gato a mi casa. ¿De dónde viene? O personas que decían, ¿por qué estoy escuchando un ronroneo? O sea, cosas así que decían, está muy loco. Pero, los hermanos Urma, ese día, fue la cosa más bizarrera del mundo, porque claro, no están en la misma dimensión, pero sí tienen contacto con esta. Y entonces, toda la noche, Hugo, toda la noche, la cama hacía brillo. No se quieren ir un ratito, no me están dejando dormir. Amanecí y traía, no grandes, pero sí traía tres rasguños aquí, ligeritos, pero bien marcados. Entonces, dije, nunca duermas con un león. Eso me queda claro. Jamás lo hagas. Entonces, sí, claro, claro que se pueden tocar, claro que se pueden palpar. Hay mucha gente que dice, los Urma no se acercan, son muy huraños. Son como gatos. O sea, observa el gato. El gato puede ser huraño, de pronto se pone a la defensiva, se aleja de ti y al rato está encima de ti, que no te suelta. Los Urmas son exactamente iguales. Poderosísimos los ves y tienen una gallardía, tienen un porte impresionante, como cualquier felino. Y más, pues, es un felino de tres metros y con armadura, siete cuadras. Sí, sí, sí. Sí les muestra tantito respeto. Entonces, bueno, eso quiere decir, para que también me ayudes a romper un mito, eso quiere decir entonces que quiero saber en porcentaje tal vez, cuánto de lo que está viéndonos y observándonos, ¿verdad? Que se supone que es extraterrestre o como sea el término, es bueno y cuánto está aquí para no dejarnos avanzar. Que sí entiendo también el concepto que te lo escuché también en una entrevista de que no son buenos o malos, ¿no? Eso también lo comprendo. Lo que quiero saber es cuánto están aquí sirviéndonos para apoyarnos y cuánto están tratando de que no evolucionemos. ¿Se sabe? No podría decirte ciencia cierta, honestamente, porque aparte hay mucho más allá. O sea, hay, por ejemplo, observadores. Hay muchos observadores que literalmente su proceso ya sea encarnados, o sea, encarnados como humanos o en naves, naves desde Mercabás o naves nodrizas o naves exploradoras, están solamente observando porque el proceso que está pasando en la Tierra es muy interesante. No es algo que se viva todos los días. Entonces, están tomando nota. Entonces, tienes a los que están tomando nota. Por ejemplo, tienes a los URMA que dijeron, los de Pfizer van a violar el libre albedrío y pues bajo la ley, mira, se están violando la ley del libre albedrío, nos pasamos la ley de la basta y no cuidad por allá y les volamos el recinto pharma. Entonces, tenemos de todo. O sea, tenemos de los que están resguardando todo el tiempo, tenemos a los que están observando y claro, los que están buscando de alguna manera, no es que su objetivo final es que no evolucionemos. Su objetivo final es sus propias necesidades que han sido cubiertas por nosotros durante un montón de tiempo. Entonces, claro, si nosotros elevamos ese nivel de conciencia, los vamos a perjudicar porque ya no van a tener ese poder, ese estatus, esas capacidades que nosotros les hemos generado. Volvemos a la idea de, nos dicen, empieza la guerra y ¿qué hacemos todos? Nosotros, uy, que la guerra, uy, que se viene encima. No, nosotros lo generamos. Ellos nos lanzaron la idea y ahí vamos todos a generar la realidad. Entonces, no te podría hablar de porcentajes, pero la verdad es que tampoco es un porcentaje tan grande. Los que están buscando sus propios intereses, no te puedo hablar de porcentajes, pero no, o sea, muy por abajo de la mitad. Sí, mi interés es darme cuenta contigo, gracias a ti, que no te preocupa. O sea, que al final te gusta mucho más hablar de lo que están como los urmas. Entonces, te voy a preguntar algo. Además de los urmas, ¿quiénes están aquí realmente? Porque entiendo que ellos sí interceden si se saltan las reglas. ¿Qué otras razas nos ayudan en ese aspecto, que son tan valientes? Entonces, se saltan las reglas, por decirlo de una manera, y no. O sea, van en contra de lo que haría ortodoxamente la confederación. Pero lo hacen bien, porque dicen, a ver, se supone que estamos protegiendo la ley del libre albedrío. Entonces, la están saltando. Ojo, ya no es, ya no es, mira que te ofrezco esta pastilla. Este la vas a tragar, no me importa. Ahí sí que estás violando la ley del libre albedrío. Estás generando esta situación más allá del libre albedrío de las personas. Por eso es que, por ejemplo, estos bichos que nos lanzan no son letales, porque si no, estarían nuevamente violando la ley del libre albedrío. Lo que hacen es lanzar al bicho y luego lanzar la idea de que es letal. Nosotros volvemos al bicho letal. ¿Me explico? Sí, el miedo fue el que hizo todo el desastre, claro. La gente se murió de miedo. Hay muchas personas que me han tirado mucho hate, en el sentido que me dicen, no respetas a los que murieron durante ese periodo. Y les digo, yo tengo familias que murieron en ese periodo, pero no murieron por eso, murieron de miedo. Claro. Me ha correspondido dos veces, tengo una tercera creo, pero dos que tengo en claro, corroborado que yo tenía, estaba enferma de, hago un proceso de dos horas de entrar en un trance de amor puro. Es súper pesado, ¿eh? No estamos acostumbrados a estar en esa frecuencia tanto tiempo. Dos horas de solamente traer a mí cada recuerdo que me inundaba el corazón y dejaba que me llenara todo el cuerpo de eso. Dos horas después no tenía nada. Dos veces. O sea, corroborado antes y después. Y le digo a la gente, es que te puedes quitar una enfermedad en dos horas. Sí, qué increíble, ¿verdad? Claro. He visto gente sanarse del cáncer en una meditación. En una meditación. Ya te voy a mandar a mi genica mal para que la entrevistes porque es, o sea, tenía cáncer en la vejiga. Ella hace esta transición en una meditación que me solicita que la apoyemos. Ella sola se hace una cirugía astral. Regresa, le van a hacer una biopsia para llevarla a quirófano. Ya no tiene nada. ¿Sabes qué? A mí me encanta hablar de magia, ¿sabes? Entonces, al final, yo siento que atraigo a mucha gente cuando hablo de esos temas, pero la gente se confunde un poco porque entiende la magia como que sí pasa también, pero quieren como ver que alguien haga así y prenda fuego, ¿sabes? Pero eso fue mágico. O sea, eso fue un nivel de maga de esa persona increíble para poder hacer eso. Increíble. Que me encantaría conocerle y saber su historia y que nos las cuente. Entonces, si nosotros comprendemos que el amor resuelve cualquiera de los conflictos, es la misma solución para prepararnos para lo que viene, ¿cierto? Claro. Claro. Entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podemos hacer? O sea, yo, por ejemplo, a mi comunidad le hablo mucho sobre subir nuestra vibración, pero no desde la palabra amor, porque la verdad es que, aunque puede ser así, yo los mando a hacer ejercicio, yo los mando a levantarse temprano, yo los mando a ejercitar su voluntad. Entonces, ¿qué nos recomendarías tú en ese aspecto? Es que aquí hay algo bien interesante. Dentro de todas las cosas, de todas las capacidades y estos poderes mágicos que tenemos, nos hemos comprado ideas, entre las muchas que nos hemos querido comprar, de que el amor es algo cursi, de que el amor no existe, de que el amor solamente se vive en pareja. Y entonces hemos bloqueado una capacidad brutal que tenemos. Es como cuando ves a un viejito con su viejita de la mano y que se te derrite el corazón. O cuando ves a un niño que llega y te regala una flor en medio de la calle y dices, o sea, esa energía, esa frecuencia de amor es de la que estábamos hablando, donde te vienen hasta las lágrimas, donde lloras de esa sensación. Hoy me pasó con una personita que me escribe por Instagram. Un chamán y sube un extracto de justamente la entrevista que estabas hablando. Y entonces me llama mucho la atención. Lo contacto y le doy las gracias. Entonces me vuelve a escribir y me dice, es que cuando te vi resoné tanto contigo que le dije a mi esposa, yo tengo que encontrar a esta mujer. O sea, ¿qué onda con ella? Y me dice, vi tu entrevista y me llevó a las lágrimas. Pero es chistoso porque yo estaba viendo uno de sus videos y empecé a llorar. Es esta conexión con las personas cuando realmente hay una fuerza tan grande. Y me pasó también en la mañana. Ayer les aviso en uno de los grupos de iniciados que voy a iniciar mi proceso de tres días de ayuno, que lo había comenzado ayer. Y pues ya les dije, comienzo mi proceso de ayuno de tres días para llegar completamente limpia, con los canales completamente activos al gran evento del 16 de marzo. Y me escribe esta chica a cinco de la mañana, una hermanita peruana. Bueno, me uno a tu ayuno. No, Hugo, yo lloraba como niña chiquita. Le digo, ¿por? Y me dice, ¿por qué no estás sola? O sea, es esa cuando dices, ¡ay! O sea, claro, claro que existe dentro de la humanidad esa capacidad de unión y de amor y de empatía y de fortaleza. Por supuesto, y por supuesto que por eso venimos, por un amor infinito al ser humano. Porque sabemos que existe dentro de ello. Bueno, y si como es arriba, es abajo, ¿por qué, digamos que hay seres más evolucionados en otras, en otras como tú, que vienes de otro lugar donde evolucionaste más rápido, puede ser, no lo sé, como ese proceso, pero si ahí arriba también entonces hay oscuridad. O sea, ¿por qué a nosotros en el principio nos vieron como que no, ya, ya no pueden? ¿Sabes? Como en esa discusión que tuviste tú, donde tenían que tomar una decisión. Entonces, ¿por qué si esa es la naturaleza? ¿Por qué es cuestión de tiempo que le ponen o...? ¿Sabes a lo que me refiero? Si allá también hay oscuridad, ¿por qué la oscuridad de aquí fue tan fuerte, quiero decir? Lo que sucede es que en esta capacidad del universo de irse evolucionando a sí mismo, como te comentaba, la Tierra quedó atorada en este proceso de vamos a resguardar al resto de la galaxia, de estos seres, porque esos sí se estaban pasando libre albedrío y cualquier otra ley por el arco del triunfo. Entonces, en ese momento viene esta idea de encapsulemos a la Tierra. Y entonces ya no pueden ver nada de lo que está afuera, pero tampoco pueden participar de los procesos de evolución y de conciencia que están afuera de. Entonces, ¿qué sucede? La única forma en la que hemos podido evolucionar es a través de nuestra capacidad de canalización, porque todos canalizamos, Hugo. O sea, los que nos proclamamos canalizadores es porque somos canalizadores conscientes, pero todos estamos, esperame un segundo, ahí está, perdón, todos estamos canalizando todo el tiempo, no siempre de manera consciente y filtramos un montón de la información porque decimos, esto está bien raro, por ejemplo, los seres sin alma y dices, ahora sí que me fumé. Claro, yo estaba en un proceso de canalización donde solamente estaba haciendo eso, por lo cual me llamó tanto la atención, pero todos estamos canalizando. Entonces, esa ha sido la única forma en la que nosotros hemos podido evolucionar esta conciencia. Les pongo siempre el ejemplo de los perros. Tú probablemente no lo llegaste a ver, pero en mi generación y hacia arriba, los perros vivían en las azoteas de las casas. Los perros, no sé ni siquiera para qué los teníamos, pero vivían en las azoteas o en los patios de las casas, completamente ajenos a la dinámica familiar y pues nada más los tenían, los daban de comer, medio les limpiaban y se acabó. Eso era todo lo que existía. ¿En qué momento se genera una campaña de saca a los perros del patio y de la azotea? Nunca. ¿Cómo es que entra esta conciencia al ser humano de la importancia de las mascotas y de la convivencia de las mascotas dentro de las casas y de la dinámica familiar? Es que no hubo. Simplemente. Naturaleza. Claro, empezó a bajar la conciencia a través de canalización y todos empezamos a actuar de conformidad. Entonces, comienza a ser sentido común ciertas cosas, ciertos comportamientos. Y conforme nosotros vamos cambiando, inclusive podemos empezar a ver a los animales cómo cambian. Ahora ves videos de personas conviviendo con leones, abrazados a los leones. Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de vivir en Canadá, me daba mucha tentación ver a los mapaches porque los mapaches se trepaban al techo de la casa. Y entonces yo decía, voy a salir a darles de comer. Me decía mi ex marido, son súper peligrosos, te van a arañar. Y ahora ves videos de gente dándole de comer a los mapaches y les hacen caso. Porque así como el ser humano evoluciona, también los animales dicen, ah, bueno, ya no está tan tonto, ya más o menos lo entendió. No, sigue marcando la misma personidad. Está muy insiste. Entonces, nosotros evolucionamos y todo el ecosistema junto con nosotros va evolucionando. Y lo ves en las personas que te dicen, es que mi vida ha sido terrible, es que han pasado un montón de cosas. La persona entra en un estado de conciencia y de pronto todo su entorno cambia. Las personas con las que se relacionan son diferentes, su economía es diferente, su estado físico es diferente. Todo empieza a cambiar. Entonces, estos procesos por los que vamos evolucionando nos van llevando a ese estado. Pero sí hemos estado completamente encapsulados y resguardados de todo lo que está sucediendo afuera. Por eso es que se decía, es que no lo van a lograr. Porque ya se está cayendo el velo y de repente van a entrar en una frecuencia que sus cuerpos no han entendido. De hecho, lo has visto. O sea, desde que se frenó el núcleo de la Tierra empieza a subir la frecuencia Schumann y la gente empieza a entrar en un caos brutal, dolores de cabeza, me siento todo el tiempo mareado, siento que no estoy aquí, siento que me voy, me estoy generando sensaciones de desmayo, ansiedad. La gente me habla y me dice, tengo una sed brutal. A mí me pasó, estuve como dos meses, no podía dejar de tomar agua. Mañana, tarde y noche, cada segundo del día. Entonces, estos cuerpos físicos no tienen la capacidad porque nosotros no los hemos entrenado a mantenernos en esas frecuencias. Te decía, dos horas estuve en frecuencias de amor puro y acabé agotadísima. Yo decía, ya no quiero volver a sentir amor en el próximo año. Pero entonces, eso me abre la mente de que me parece increíble que nunca lo haya pensado, pero entonces, eso quiere decir que es nuestro cuerpo el que no está preparado, pero como alma, sí. Muchas almas. Muchas almas. No significa que todas las almas, por, ok. Porque tu cuerpo físico va en relación a tu cuerpo, se llama el cuerpo evolutivo o álmico, va en relación a tu frecuencia álmica. Entonces, a nosotros nos da risa porque muchos de los que estamos en el grupo les digo, y ya se darán cuenta los nuevos, en cuanto pasen un tiempecito aquí, van a empezar a mover las luces de donde van entrando. Los que ya tenemos un tiempo, es más, en esa entrevista de la que hablabas, entré y les dije, espero que tengan buenas luces porque si no, vamos a reventar focos. Ah, por la subida de frecuencia. Entonces, ya se entro en un lugar, sobre todo cuando he estado en estados más altos de frecuencia y en cuanto entro se empiezan a mover las luces. Ahorita han estado decentes. Increíble. Y llegamos a romper, o sea, ahorita que estoy dando algo que se llama el diplomado de los de siete cuerpos, les digo, calíbrense constantemente, hay una técnica de calibración, porque si no, van a echar a perder los aparatos eléctricos. Es real. O sea, que todo lo electrónico se va a ir dañando cuando empiece a pasar el verdadero cambio. No necesariamente, solo tenemos que aprender a controlar nuestro foco. Si no, si no, vamos a echar a perder todo. Nuestro foco. Bueno, no te quito más tiempo porque sé que estás trabajando bastante, entonces, no quiero abusar, pero me encantó, quiero aprovechar unos minutos para decirte que me encantó conocerte. Ojalá pudiera, es que sí, yo estoy muy seguro, ya voy a hacer cosas con Fede para entrar en su grupo, ya voy a entrar al tuyo también, porque ¿sabes qué pasa? Que hace mucho tiempo estuve en ese proceso ermitaño, como lo hablábamos, porque me encantó la idea de que la evolución es individual, me encantó por mucho tiempo, hasta ahora, ya estoy en el momento donde quiero unirme, quiero saber qué está pasando, quién está hablando de esto, además que con eso confirmo que mis ideas no son tan locas, y también aprovechar para decirte que siento que los tres guías están haciendo este grupo de amistad que tal vez se le llama tribu, lo que sea, pero ellos han sido la fuente, ¿no?, que nos ha atraído a todos, así que va a ser genial, ojalá nos conozcamos gracias a ellos en algún momento físicamente, pero bueno. así será, y algo que te quiero decir, Hugo, es si hay muchas ideas catastróficas, lo hablábamos al principio, en este proceso, sí tiene, mira, en ciencias políticas se habla del efecto aspiradora, cuando cae un régimen antiguo, tiene que haber un efecto aspiradora que literalmente limpia y entonces poder restablecer un nuevo orden, pero no tiene que ser doloroso, y no tiene que ser realmente estos apocalipsis que nos han sembrado, que otra vez, volvemos a la historia, nos han sembrado a través de películas, a través de ideas, de caricaturas, de la era apocalíptica y post-apocalíptica, hay una visión que les quiero compartir, donde me muestran, está la tierra como está el día de hoy, y de repente se les prende y se hacen dos tierras, no la mitad y la mitad, se generan dos tierras en dos realidades distintas, en dos líneas paralelas del tiempo, donde una entra en este estado armagedónico y la otra entra en un estado de evolución y conciencia brutal. Aquí es en cuál te vas a plantar tú, es decisión de cada uno de nosotros, en cuál nos vamos a plantar. Si estamos esperando entrar en estos procesos apocalípticos para que lleguen y nos rescaten, espérate sentado y tu cuenta de banco no te va a alcanzar. Claro. Y tus autos no te van a alcanzar y tu Rolex no te va a alcanzar y tus 400 amantes no te van a alcanzar, no te va a alcanzar nada de lo que has visto. Si empiezas a hacer tu trabajo, te espera un futuro muy, muy prometedor donde en esta nueva era, en esta nueva tierra hay lugar para todos. Pero aquí, como dicen las escrituras, muchos son los los llamados, pocos son los elegidos, pero no porque alguien te elija. Decimos en México, tú solito te cortas. Es decisión de cada uno de nosotros, mi amor. Llenar su lámpara de aceite. Totalmente. Gracias, bueno. Ojalá nos veamos pronto. Me honro en ti, gracias a todos tus escuchas, gracias a tu público, gracias por pasar los mensajes y por dar oportunidad de que estos canales crezcan. Gracias, gracias. Por ahí te voy a contactar con un par de personalitas que merece la pena que se escuche sus historias para que veamos las cosas desde otra perspectiva. Así es, muchísimas gracias, voy a seguir en contacto contigo y con todos, así que pronto seguimos hablando.